Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, por esta ocasión mi experiencia de uso con Huawei FreeBuds Pro 2, gracias a Huawei Perú. Comenzamos por lo más básico, el estuche, tenemos tres colores, Silver Blue, Silver Frost y también Ceramic White, lo que están viendo en el video es Silver Frost. Ese estuche pesa 52.1 gramos, la verdad que es súper súper ligero y como ya había mencionado en el unboxing, y bueno también te lo digo acá, tenemos un botón que es un poco tal vez invisible para el ojo, pero es muy importante y es que este botón es el que va a hacer visible la señal Bluetooth de los audífonos. Y hablando de los audífonos, tenemos un peso de 5.9 gramos, la verdad súper ligeros para llevarlos en el día a día y nada incómodos. Y es que cuentan incluso con protección IP54, hay que tener en cuenta que esa protección no es para sumergir, sino que tan solo es para salpicaduras, así que por ejemplo, con el sudor va a ir bien. Lo que ayuda, y como cualquier audífono también de esta gama, es que cuenta con almohadillas intercambiables, de esta manera se hace más fácil el uso en el día a día. Personalmente lo he llevado desde un 100% hasta un 0% y no he tenido inconvenientes porque no me ha resultado una vez más incómodo utilizarlo. Y acá vamos a un punto muy importante, los gestos. Tenemos la opción de pellizcar, que ya estás viendo en pantalla, pellizcar una vez para responder y finalizar una llamada, y pellizcar dos veces para rechazar una llamada. Esto es la verdad súper útil, aunque eso sí, debo precisar, que las primeras veces me costó porque por ahí presionaba de casualidad y se me iba un poco la mano, pero una vez que ya la agarras, por así decirlo, la maña, va a ir bien. Y es que yo estoy más acostumbrado a gestos, pero acá contamos con diferentes opciones, incluso el resto del tiempo, como le llaman acá Huawei, está pellizcar una vez, para reproducir y tener una canción, un video, pellizcar dos veces canción siguiente, y pellizcar tres veces canción anterior. Acá viene lo curioso, pellizcar y mantener. En el caso del auricular izquierdo está para el control de ruido, y el auricular derecho también. Eso sí, podemos colocar una diferente configuración para cada uno de ellos, bien el control de ruido, y para el otro, por ejemplo, activar asistente de voz o tal vez nada. Y por último, está la opción de deslizar. De esta manera puedes ajustar el volumen, subir, bajar el volumen, y creo que con esto ya no tienes una necesidad de utilizar el teléfono. Puedes pasar a una ocasión siguiente, puedes rechazar una llamada, puedes subir, bajar tu volumen, todo esto sin necesidad de tocar el teléfono. Por lo tanto, me parece la verdad un total acierto por parte de Huawei. Y para hacer una experiencia más redonda, al momento de pellizcar los audífonos, te va a dar una respuesta háptica. Va a escuchar como si estuvieses presionando, pero en realidad no hay nada. Es un punto muy bien pensado por Huawei. Ahora, yendo a la calidad de sonido. En este video, por obvias razones, no te puedo mostrar el sonido que tiene en realidad en el día a día, pero bajo mi experiencia, es lo mejor que he probado, y creo que en realidad vas a tener la mejor experiencia con Huawei. Para los que conocen un poco más el mundo del audio, estos audífonos de Huawei están en colaboración con The Violet. Y en cuanto a códex, tenemos el DAC. Es un códex que permite una transferencia realmente alta en cuanto a velocidad, y por lo tanto brinda una excelente experiencia de audio. Estamos hablando de 990 kbps. En realidad, acá Huawei ha realizado un gran trabajo, y más por el precio que se encuentra FreeBuds Pro 2. Estoy utilizando esos audífonos de Huawei en diferentes plataformas de streaming, y la verdad se disfruta mucho. Cualquier tipo de género, podcast, por ejemplo, las voces, se escuchan muy muy bien. Los graves, los agudos, están bien nivelados, no están por ahí que se pisan uno al otro. Así que de esta manera, si quieres disfrutar de una gran calidad de audio, sobre todo en un dispositivo Bluetooth, esos audífonos de Huawei dan la talla. Ahora, en cuanto al driver, contamos con 4 imanes de 11 milímetros, y también una unidad de bobina de voz planar. Y no menos importante está el ecualizador. Tenemos ecualizador dentro de la aplicación de Huawei, que te va a permitir tener ya algo predefinido, incluso ahí está la colaboración con The Violet, o en todo caso, tener un ecualizador personalizado a tu gusto. De esta manera, se hace una mejor experiencia en cuanto a sonido. Es bueno ver que Huawei está sacando provecho a su aplicación, y de esta manera va incrementando lo que puedes realizar con tus audífonos. Yendo a la cancelación de ruido, acá tenemos lo que nos dice Huawei, una cancelación de ruido inteligente 2.0. En cuanto a la cancelación, lo que estás reduciendo, hay un máximo de 47 decibelios. Y la verdad, si se siente todo aprobándolo en avenidas principales, donde realmente hay demasiado tráfico, incluso en el transporte, las voces, el ruido de los autos, los claxons, se reduce a su mínima expresión. Ya se está escuchando una canción por ahí, incluso ni siquiera llegando a más del 50%, ya vas a dejar de escuchar todo. Debo mencionar que contamos con 3 modos de cancelación de ruido. Cómodo, ideal para lugares con poco de ruido. General, ideal para lugares ruidosos. Y por último, Ultra, ideal para lugares extremadamente ruidosos. Tenemos una cuarta opción, pero esta es dinámico. En cuanto a los ajustes, lo realiza de manera automática. Va a pasar a cómodo, general, ultra, dependiendo de la situación. En mi uso de casi dos meses, ha sabido reconocer todos los escenarios. Entonces, acá, check para FreeBuds Pro 2. Vamos a las llamadas. Y ese es un punto importante, porque en realidad son los audífonos. En algún momento te va a ingresar una llamada. La otra persona no va a escuchar el ruido ambiente que por ahí esté. Por ejemplo, voces, algún ladrillo de un perro, alguna construcción. No va a escuchar casi, casi nada. Los audífonos de Huawei realizan muy buen trabajo. Y es que contamos con 4 micrófonos. De por sí no te puedo transmitir esa experiencia que te cuento, pero lo que sí puedo hacer es dejarte acá una prueba de grabación de voz. En el primer clip que va a escuchar es el ruido ambiente que está en la calle. Y después va a escuchar una grabación con los audífonos. Te vas a dar cuenta que va a reducir todo el ruido ambiente y se va a enfocar solo en la voz. En el caso de grabar solo con el micrófono directo, estoy haciéndolo ahora. Estoy con P50 Pro también en la calle, a una distancia de casi una mano y media aproximadamente. Así que estoy cerca de los micrófonos, entonces acaban de ver toda la diferencia de mi voz y el ruido ambiente, que sí estoy viendo ahí en la imagen que da la grabadora de Huawei. A ver, probando micrófono, estoy ahorita caminando con tráfico desfazado y quiero ver si solo se centra en la voz. Estoy haciendo pruebas con el FreeBuds Pro 2, que tiene una excelente reducción en llamadas. Y por lo que veo, combinando con P50 Pro también reduce el ruido ambiente, lo cual es positivo para el usuario que, por ejemplo, desea grabar como lo estoy haciendo ahora. A eso se suma una opción llamadas HD, que hay una mejora mínima, eso sí, va a depender mucho de la red móvil que tengas en el momento. Actualmente los operadores están apostando por VOLTE, voz sobre LTE, y esto facilita esta opción. Eso sí, debes tener en cuenta que va a consumir un poquito más de batería. En cuanto a conexión, tenemos una conexión múltiple, podemos tener dos dispositivos conectados a FreeBuds Pro 2. En mi caso estoy utilizando más para teléfonos, pero puedes tener una laptop y tu teléfono, una tablet, tu teléfono, un Smart TV, tu teléfono. De esta manera puedes estar escuchando la música desde tu laptop, recibes una llamada a tu teléfono, la música se para y va la llamada por los audífonos. Es súper útil en cuanto a llamadas, porque no estás ahí pasando la conexión Bluetooth último momento durante la llamada, así que va muy bien. Hay que tener en cuenta que puedes conectarlo una vez más a un dispositivo Huawei, a un iPhone, a otro Android de otras marcas, a una laptop, a una Smart TV, a diferentes dispositivos y es que se maneja por conexión Bluetooth 5.2. Ahora, todo esto, ¿cómo va la batería? El tiempo de carga del case, solo el case, ojo, de 0 a 60% es de 22 minutos. Y de 0 a 100% es de 50 minutos. Ahora, en caso de emergencia, y esto ya lo han visto los que me siguen por Instagram a través de los stories, el audífono de 0% a 100% se está cargando en alrededor de 30 minutos. La verdad está más que bien. En cuanto al tiempo de uso combinado, por ejemplo, está alrededor de las 3 horas. 40 minutos de llamada con cancelación de ruido ultra, más 2 horas con 20 minutos de reproducción de música. En cuanto al tiempo de uso de llamada, con la opción llamada HD más cancelación de ruido dinámica, está alrededor de las 2 horas. Hay que tener en cuenta que esta cancelación dinámica, como ha estado en el transporte público, siempre ha estado en la opción ultra. Ahora, si solo deseas para música sin cancelación de ruido, me ha estado dando aproximadamente 5 horas a 5 horas con 20 minutos. Y si deseas con cancelación de ruido, en este caso general, me ha estado dando alrededor de 3 horas y media. Así que como conclusión a Huawei FreeBuds Pro 2, son unos grandes audífonos. Por el tema de calidad de sonido, por la cancelación de ruido, por las llamadas, que me ha gustado mucho, sobre todo las llamadas. Esto que no se escuche el ruido ambiente, me emociona demasiado. La verdad es una locura lo que realiza estos audífonos. Si estás buscando unos audífonos con gran calidad de sonido, sobre todo porque son Bluetooth, apunta a estos FreeBuds Pro 2, sobre todo por el códec LDAC. El precio oficial de estos audífonos en la tienda online de Huawei es de $699. Al momento que estoy grabando este video, y cuando estoy subiendo este video, está corriendo una promoción, y es que te llevas el primero a $699, y el segundo a $599. Hay un ahorro de 100 soles y te sale todo a $1298. Además de eso, hay una protección que está brindando Huawei por solo $18 soles, la verdad me parece muy bien, y es contra daño o pérdida accidental. Con esto tienes una protección de 12 meses para los audífonos. Hasta acá mi experiencia con Huawei FreeBuds Pro 2. La verdad, unos grandes audífonos, y creo que va a ser mi autorregalo de Navidad. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete y deja tu like en la descripción. Esa toda la cuenta en Tecnomotion, Facebook, Instagram, la página web, y el podcast de Estado Tecnológico. Disponiendo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, y muchas plataformas más. Ojo, el link de compra te lo voy a dejar en un comentario fijado. De esa manera puedes ir directo a la tienda de Huawei. Muchas gracias. 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 Gracias.